¡Oye, cuenta final, carajo! Perdón, perdón. Ordenan captura de precandidato abdista por estar vinculado al envío de cocaína incautada de la Zor, loco. El karma llega doble. Tras comer asado con sicarios, modelo responde críticas. El boxeador Canelo le desafió a Messi. Yo no sé, yo no sé por qué. Por patear la casaca de México, cabrón, tras sacarse el botín. Esto se puso chido. ¡Muy pero muy! Palmas, y las palmas de todos los pelirrojos arriba. Muy pero muy. Buenas noches, bienvenidos a programa más desinfectado. Sí, sí. Ay, que me saltó a mi salida. De la televisión paraguaya. Bienvenidos a la vacuna de la televisión paraguaya, porque recuerden, tienen hasta el 31 de diciembre para completar su esquema de vacunas contra el COVID o se mueren. El último informativo después de todos los informativos de este canal informativo, donde aquí, aunque ustedes no lo crean, no se va a hablar de la menstruación de Nicole Uber. Buenas noches, Pedra. Buenas noches, espero que estén bien y no como yo, que estoy muy mal por desperdiciar mi tiempo con esa serie de 1899. ¿Qué porquería? Eso nomás. No, vamos a hablar de eso porque la gente todavía no vio. Es una porquería. Estás de vuelta después de tus vacaciones. Sí, 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 impresionante, comí mucho, así que gracias a todos. Vacaciones de estudio. De estudio, claro, aprendí muchísimo, vamos a hablar en la radio mañana. Así, hay que aprovechar las vacaciones. Hay que estudiar, sí, sí, sí. Solo para estudiar. Sí, sí, sí. Duele. Duele. Gracias, gracias. Muy bien, y lo presentamos a él. A él general. Nuestro jefe, quien no se toma vacaciones. Apuró a bumbum, apuró a bumbum. Quien nunca falta, el ex jurado de un bombonazo, nuestro pastor Menonita. ¿Por qué? ¿Cómo está, Carmiña? Muy buenas noches. Buenas noches también para la teleaudiencia. ¿Te gustó? Realmente, quiero felicitar a Pedro porque salió, se fue a rendir examen, pasó el examen. Igual va a seguir siendo un precario, pero supuestamente se fue para ver todo 1899. Ah, está muy bien. ¿Pero y para qué pedís permiso para ver una serie de 10 capítulos? Y porque daba gusto de 100. Pero, pero Ana Gustavo, en 24 horas no vas a estudiar 24 horas. Sí, sí, pero... En algún momento tu cerebro tiene que descansar y uno aprovecha para ver una serie. En todo caso, una hora al día nomás a dedicarla a la serie y no toda una semana. Es fantástica esa serie. A mí me gustó mucho. ¿A vos no te gustó? Se mueve. Horrible. No digas nada de ese momento. La gente que quiera verlo puede ver. A mí me gustó mucho. Es una serie de ciencia ficción que a mí no me gusta la ciencia ficción pero esta serie me gustó. Con la cachupeta. Vean la serie y saquen ustedes sus propias conclusiones. Está en Netflix. No tiene nada que ver con el año. Nada. Sino que es de ciencia ficción. Bueno. Muy bien. De hecho, el gándoles de Dark. Que a mí Dark no me gustó. Entre paréntesis. Está muy buena Dark. Yo ahora volví a verla por segunda vez, digamos. Se piensa mucho ahí. Esta no se piensa. Bueno, se piensa un poco en esta, pero es muy buena. Explota tu cerebro. Bueno, vamos a ver si ya terminó su... Estuvo con una huelga de silencio. Sí, vos sabés que estuvo como las ovejas dando y dando vueltas. Estuvo dando vueltas con una huelga de silencio. Vamos a ver si habla ya hoy. Buenas noches, Enrique. Estimado amigo, querida audiencia. ¿Quién es Eba Ulaka que vino acá a hablar, carajo? ¿Entendés? Es el secretario de Gustavo y de Gary, carajo. El que junta la plata al maletín, carajo, ¿eh? Perdón, perdón. Eso es lo que dice. ¡Bau, blake! Ya vas a hablar, Enrique. La cuestión con la serie, estimados amigos, es que toman ciertos conceptos de otras. ¿De qué? Ciertos conceptos de otras. ¿Entendés? Acá lo que se hizo fue un plagio terrible y mal hecho. No, no es plagio. Se confundió la que dijo que era un plagio. No, no es plagio. Ah, perdón. Es un robo horrible. No, es un plagio al final. ¿Ya le pagaron a la brasilera? No, no, es un plagio al final. ¡Rasil! Después se sacaron bien. Y quiero presentar la denuncia ante el abuso que le hicieron a Gustavo en su cabeza, pobrecito. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Parece un cepillo de cocina, carajo! ¡Mirá! Lo que pasa es que las canas y demás ya aparecen. Por eso es que... ¿Por qué te sacan las canas antes de Ñis? No, no. ¡Huele! 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 Queda muy feo, en serio. Muy bien. Queda muy feo el pelo así de los hombres ya grandes. Con vallaca cepillo. ¿Te estás preparando para la fiesta de fin de año? Sí, nos estamos preparando. Me pidió permiso Rico González, un compañero nuestro de la radio. Me dice que él va a ir. No sé cómo va a ser para subir 10 escaleras más o menos. ¿10 escaleras? ¿Dónde se ve? Bueno, pero... El problema no va a ser subirlo. Pero hay una plataforma. No, es el problema subirlo. ¿Eh? Bajarlo va a ser el tema. Pero hay una plataforma. ¿En serio? Sí. Ay, Dios mío. Usted ficou... Le falta calle, chico. Esperá, pero... Vamos, papu. Vámona. ¡Checho! ¿En serio? No sabía. ¿Cuánto no te vas a Checho? Y hace como 15 años. A todo esto tengo que hablar con Chechito para pedirle el control remoto para meter mi camioneta. ¿Eh? Tengo... Quiero desinscribirme del micro. Yo voy a ir en el micro donde se van a ir los comunes de acá. Ahí vamos a ir todas. Vamos a ir todas. Nosotros. Las residueltas. Vení con las residueltas. Yo me voy con Enrique. Enrique ya... Esos camionetas. Con tal que no me corten el pelo como a Gustavo, me voy a ir. ¿Entendés? Pero te vas a ir. Te invitaron. Me invitaron. Me dijeron que ya está mi nombre. ¿Entendés? Está tu nombre acá, carajos. En fin. Eso es lo más quería decir. Bueno, sos parte de esta empresa, ¿entendés? Sí, sí. Viva Cárte. ¿Entendés? Ah, bueno. Muy bien. Es que estamos entonces acá. Muy bien. Es lo más. Menos mal, no. Es este viernes, la fiesta final. No, no, no. Es el siguiente. Es el siguiente. Yo no me estoy pidiendo recuperar. El fin de semana tengo una semana todavía para recuperarme. Muy bien. Muchas cosas para hablar, por supuesto, el día de hoy. Y todavía no es diciembre, ¿eh? Sí. No es, pico. No es. No es. Lo que sí es que, señora, señora, doña Petrona. ¿Qué pasó? Don Crispo, no vamos a hablar de la menstruación. Qué aquerosa. En el Uber donde todo el mundo le habló. Con acuña y puerca. Porque aquí... Pero qué buena campaña hizo esa chica, ¿eh? Porque al final todo el mundo habló de ella. Le conozco ahora gracias a su... Aparte que no vamos a hablar. No, ya sé, pero te digo que le conozco gracias a su menstruación. Le mandó saludos a Drácula. Muy bien. Aquí solamente hablamos de temas que tienen validez periodística. Ay, Dios. Pero sí. Sí, sí, sí. Gustavo, es que vos acaso no te fuiste a la facultad donde justamente... Para todo lo demás. No recuerdo muy bien de una materia. No me acuerdo cuál era la materia. Pero me acuerdo de la materia donde justamente se hablaba de qué temas sí, qué temas no. Por ejemplo, hablar en el noticiero. Sí. Tengo un profesor que no me acuerdo quién, pero me acuerdo que nos decía... Al final no te acuerdas. Lo importante es que me acuerde del concepto. El tema que tenga validez periodística, ese tema se usa. Bien a vos. Eso es lo importante. Por eso descartada la menstruación. ¿Cuáles son los temas entonces que tienen relevancia periodística? Vamos a nuestras zonas sin filtro. Adelante. Pobrecito Gustavo, cómprame, yo sé que le arreglen su cabeza. Ordenan captura de precandidato abdista por estar vinculado al envío de cocaína incautada. Tras la incautación de 653 kilos de cocaína en Montevideo, se ordenó la captura de un integrante del movimiento oficialista, Fuerza Republicana, Víctor Ramón Sanabria Oporto, actual precandidato a concejal departamental de Concepción. Y no es el primer caso, ya que otros políticos oficialistas también estuvieron involucrados en drogas. Juan Carlos Osorio, Eber Noguera y el pastor Inkspram. Muy bien, y la narcopolítica está a la orden del día en este gobierno de Mario Audo. Vení, es como dice justamente Lili Samaniego, la reina del TikTok. Y aquí es donde Doña Petrona va cerrando el rompecabezas de este gobierno. Uno de por qué hace aproximadamente tres años es que se acabaron los controles de aduanas, donde ya no contamos con escáneres, donde cada vez que se les pregunta justamente el director de aduanas por qué no hay control, por qué no hay control, qué pasa con los escáneres, nos dicen no, se están comprando los escáneres porque nunca llegan los escáneres. Finalmente, cuando salta el día de hoy esta orden de captura para un candidato oficialista, ex intendente de la ciudad de Belén, de nombre, digo bien porque no me acuerdo ahora, Víctor Ramón, Sanabria, Oporto, no cierra este rompecabezas como yo digo, por qué no se hacen estos controles. Sí, controlo. En este gobierno prácticamente, no, Jano, me va a pasar aquí, uno, dos, tres, Paraguay, ya es prácticamente una ruta del narcotráfico. Y efectivamente se liberaron esta orden de captura porque parece que este señor estaría involucrado con la decautación de Montevideo, más de 600 kilos de cocaína contaminada, en realidad carne contaminada con cocaína, nuestro producto estrella de exportación, ya fue involucrado también, por supuesto, con cocaína. Este señor aparentemente contaminó la carne en un puerto de, en un local, mejor dicho, de emboscada, si no me equivoco. Lo que sí es que se revisaron en el día de hoy más de siete allanamientos en simultáneo, hay órdenes de captura y este señor está haciendo campaña política. Entonces, efectivamente, tiene que estar mismo por acá, haciendo su campaña, porque él es precandidato a, bueno, a la departamental, consejal departamental de Concepción, digo bien. Entonces, debería de presentarse, por supuesto, al Ministerio Público, porque el que nada debe, nada teme, señor. O si no, no está hablando Arnaldo Vins, no dijo nada. Blanca Ovelar apareció en fotografías por ahí. Y como decía hoy Gustavo Leite, en su bloque Café con Leite, y el programa Gustavo y Clarice, no vio que desapareció, tipo Mike Silvero, se fumó. No, es que los uruguayos son muy capos a la hora de incautar droga, es que efectivamente tienen los controles pertinentes que aquí en Paraguay ya no tenemos. Muchas gracias contigo, Gustavo. Y una larga lista ya tiene el oficialismo de gente vinculada al entorno del presidente de la República y seguidores de Fuerza Republicana, lo que anteriormente era Colorado, Añeteté, en la droga, ¿no? Y hay que citar, Cucho Cabañas aparecía hace algunos años como el primero que estaba vinculado al presidente y la famosa mochila de la que nunca supimos nada en el quincho del presidente de la República, ¿verdad? Después apareció Juan Carlos Osorio, diputado y quien había sido, tenía toda una logística de la cual él se encargaba y empezó él a incursionar fuertemente en el narcotráfico enviando cargas y cargas de cocaína a Europa. Más tarde aparecía Eber Noguera, quien es citado también a este diputado nacional en informes de la Senat como integrante de una gavilla que forma parte del narcotráfico. Y ahora aparece este señor, decíamos el nombre del mismo, está Víctor Ramón Sanabria Oporto, quien es propietario de la transportadora de donde supuestamente se contaminó la carga de carne que iba a ir rumbo a Rusia. Un problema grande vamos a tener seguramente con Rusia que todavía no estamos visibilizando porque así, como decía esta mañana también justamente Gustavo Leite, los rusos en algún momento se van a enterar de este tema de la contaminación de la droga y van a aprovechar, ¿cómo? Primeramente pidiendo al Paraguay que baje los precios y después seguramente va a dejar de importar. Espero que no ocurra lo segundo porque nos va a afectar fuertemente en la economía. ¿Cuántas figuras vinculadas al oficialismo, al gobierno, ya fueron justamente involucradas con el narcotráfico? Ya, ahí lo citaba, son cuatro hasta ahora oficialmente de candidatos de Fuerza Republicana y dos parlamentarios. ¿Quién? Decíamos. Recién cité. Y citaron otra vez. Cucho Cabaña. ¡Viste, solamente le escucha Mike Silvero! Gustavo, acá hay gente que acaba de prender la tele. Ah, bueno, voy a citar nuevamente. ¡Huey! Cucho Cabaña, Francisca. Se van a morir todo como... La audiencia se renueva. ¡Espera! ¡Todo le van a matar! ¡Espera, Carmiña, digo! ¡Francista! ¡Francista, un ratito! ¡Huey! ¡No te vas a morir! Osorio. Cucho Cabañas. Juan Carlos Osorio, diputado nacional. Eber Noguera, diputado nacional. Y ahora este señor, Oporto. Y Arnoldo Yusio. Y Arnoldo Yusio, que directamente no tiene hasta ahora ninguna prueba, pero sí, se habla de él hace rato. Así es. Y, ok. Muy bien, entonces, bueno. Sé que esa lista va a continuar. Seguramente. ¡Es todo bueno! Seguramente. Muy bien, lo que sí es que... ¿Dónde está este señor? Ahora mismo se lo está buscando. Bueno, muchas gracias. Pero estaba por emboscada hasta el día de ayer a la noche. Hoy, antes del procedimiento desapareció. No sé si Francisca tiene alguna información. ¿Falando la política? ¿Falando la política? El que te peluqueo de muerte envía la... Pero Francisca no es el punto, no es el tema. ¡Ah, la fina! Dicho sea de paso, Francisca, te quiero preguntar algo, ya que estamos. Senador opositor. Hoy tiene mucha relevancia porque tiene un cargo en donde se eligen cosas, ¿verdad? Estuvo el fin de semana por un hotel con una chiquilina. ¿Ya se ve cómico de su señora? No, ese fue un after nomás, ¿viste? Un tachamó, como dice Carmiña. Ah, ¿por qué? Sí, sí, toca y me oiga. Es chismosa la gente. ¿Vos sabés que alguien ahí del hotel me dice...? Senador opositor, ¿de qué partido? Hasta ahí no me voy a decir. Colores. Me pasaban el vehículo estacionado frente al hotel. Sí. Un día entero estuvo. Pero... Con una chica que también es funcionaria parlamentaria. Varias amigas. Pero ¿quién? ¿Podés decir si no tenés la promoción? Mañana vamos a ampliar. Para comentar con imágenes. Y hablando de información que tenga relevancia periodística, vamos al siguiente tema. Carmiña. Gustavo. El karma llega doble. Tras comer asado con sicarios, modelo responde críticas. En un barrio de Asunción, una vivienda era el objetivo durante un operativo, pero durante el allanamiento de los intervinientes se encontrarían con cuatro chicas. Ah, wow. Varias amigas. Entre ellas una modelo comiendo asado con sicario. Yo quiero costilla nomás. Harta de las críticas. Respondió a esas personas diciendo que las que se burlan, el karma llega doble. O sea que van a comer otra cosa con un sicario. No entiendes. No entiendes. Bueno, y este culebrón, que está muy interesante, Francisca, en algún momento también tenés que contarnos que hay un político también metido en el medio. Este culebrón se supo a través de redes sociales porque cuando se publica la imagen de cuatro chicas, aparentemente damas de compañía según la Policía Nacional, eso yo no sé, que estaban dentro de una propiedad que fue allanada y en donde estuvo la fiscalía buscando a sicarios. Hubo detenidos, demoradas quedaron las chicas. ¿De qué color? Finalmente dijeron, no, nosotras no tenemos nada que ver, vinimos a comer asado nomás. Qué buen pedazo. Y chorizo seguramente, ¿verdad? Pero publicaron las chicas su declaración y después desaparecieron. Desaparecieron diciendo, no, acá ya nos liberaron. Hasta que una de ellas, que es esta chica, había sido Jenis Olmedo. Jenis Olmedo. Publica una fotografía de su cumpleaños. Etiqueta a otras amigas como la Ingrid Prieto, que a diferencia de la otra señorita, ya se olvidó de desactivar los comentarios. Y ahí es donde aparecieron la serie de comentarios que le indignaron a la cumpleañera. Porque entre otras cosas le preguntaban, por ejemplo, los narcopios ya se fueron, faltaron los sicarios, ya hula asado, ahora ya pudiste comer el chorizo que la vez pasada no pudiste. Y algunos comentarios que hasta son misóginos, que ya no voy a leer directamente, aparte de este último, ¿verdad? Pero, por las dudas, si van a ir a un asado, atiendan bien en la casa de quien se van, porque en cualquier momento les puede caer la Senado o la Fiscalía y pueden verse involucrados en esta situación. Sí, duele. Duele que una mujer emprendedora así caiga en las redes del narcotráfico. Emprendedurísimo. Yo recuerdo mi época de periodista vulgar, porque ocho años fui periodista de espectáculos, donde Gengis Olmedo fue, por supuesto, parte de mi paso por el periodismo de espectáculos. Una chica muy, pero muy simpática, donde qué mala es la gente, qué mala es la gente de tratarla. La trataron desde prostituta, narca, ¿qué hacías ahí? ¿Qué comiendo asado? ¿Qué esto? Y a ver, una mujer que esté en un asado con presuntos, porque tiene que justamente determinar la justicia. Estamos hablando de presuntos narcotraficantes, presuntos sicarios, personas muy, pero muy peligrosas, según la justicia brasilera, donde por fin llegó la justicia paraguaya para detenerlos, en el lugar donde ella se encontraba nada más que comiendo asado, alguna picaña, algún bife de chorizo, algún chorizo también, ¿por qué no? Corazoncito de pollo y alguna que otra butifarra también, ¿por qué no? Esa cosa negra, grande, que a mí no me gusta. Morcilla. Morcilla, muchas gracias. En ese lugar donde ella se encontraba cinco toros, nada más que tres kilos de crack, siete gramos de cocaína, 48,3 gramos de marihuana, nada más, una escopeta calibre 12 con varios cartuchos, también un fusible, un fusil, perdón, calibre 5 con dos cargadores, dos chalecos antibalas, tres radios Boquito y siete cargadores pistola de la marca Glock con varios cartuchos calibre de 9 milímetros y un inhibidor de señal. Eso nomás había donde ella estaba, pero la gente es mala. Por supuesto, le criticaron, le dijeron de todo y ella hoy apareció el día, más que nada, bendiciendo a todos y hablando del karma, a lo que te quiero concentrar como evangélico, como creyente, pues yo soy creyente y creo que el karma no va de la mano de Dios, pero decime vos. Si el karma, como dicen algunos, se paga y si es Dios el que trae el karma. Pero viste que si vos estás bendiciendo, no podés hablar de karma al mismo tiempo, porque ella decía, y creo que tenemos por ahí la publicación, porque apareció hoy Gengis, no puedo dimensionar el corazón de algunas personas. Gracias, de verdad, en verdad amo tanto el corazón que tienen y me da tanta tristeza algunas personas con el corazón tan horrible. Tanto esta vida les hizo daño que rematan por personas que no les hizo nada. Porque picor, sí. Yo solo les deseo amor en sus corazones porque necesitan y empatía. Solo les entrego a Dios esas personas y el karma llega. Salud a los que más critica y se burla, el karma llega doble. Bueno, el karma no existe para la religión católica ni cristiana evangélica, porque el karma es del budismo y el hinduismo. Para aplicarle nomás a esta chica que... Y capaz, es politeísta como yo. Ah, y puede ser, probablemente. Capaz que no tiene ni idea de lo que es el karma. ¿En conclusión? Gustavo es hijo de Buda. El karma al menos no es justicia divina como a uno dice. ¿Qué hijo de Buda? Pero viste que mezcló todo, porque dice Dios, les deseo Dios en sus corazones, el karma. No, hijo de Buda, hijo de Buda. Yo no sé si... Yo le quiero preguntar a una mujer que también pasa por mucho, ¿verdad? Dayi, ¿vos querías decir algo? Quiero felicitar a la India que estuvo festejando con los indios. No, no, no. A la señorita que estuvo... Que los cumpla feliz. En el asado. Era su cumpleaños y le mandaron saludos para India. La señorita que estuvo en el asado, ¿alguna recomendación? Y nada, que cobre adelantado nomás. No, pero... No, y capaz, si bien la prostitución no está penada por ley... No, pero por la animación nomás. Solicitaron un servicio. Y probablemente, porque eso es lo que dice al menos la policía y la fiscalía. Muy bien. Porque en el informe decía cuatro damas de compañía. ¿Algo para acotar? La verdad que nunca me pasó esto con Gustavo. Yo siempre le pago, ¿entendés? ¡Contraten hombres para este tipo de actividad! ¿Entendés? Alguien con fuerza que te haga el fuego, carajo. ¿Entendés? Eso lo que quería decir. Perdón, perdón. Bueno, muchas gracias. No pidas perdón por tus opiniones. No, no, no. ¡Ah, carajo! Muy bien. Y por supuesto no podemos dejar de hablar del mundial, así que siguiente tema. Atención, señoras, señores. Se viene el mundial para el sector derecho. ¡Chapareme, sácala! El boxeador Canelo le desafió a Messi por patear la casaca de México, cabrón. Tras sacarse el botín después de la victoria de la selección de Argentina contra México en el mundial. Lionel Messi fue al vestuario mientras trataba de quitarse el botín derecho. Tocó con la punta del pie la casaca mexicana que estaba en el suelo. Algo habitual postpartido. Sin embargo, al campeón mundial Canelo eso le molestó requetear. Estoy amenazó a Lionel que le pida a Dios que no me lo encuentre. Uy, te voy a dar hasta la madre. Cabrón. Y las preguntas que no nos dejan dormir. ¿Quién es Canelo? Nadie sabe. Pregúntenle a Messi si le importa esta amenaza que hizo un boxeador profesional, quien justamente está prohibido hacer este tipo de amenazas. Pero lo que sí es que la gran pregunta es ¿hizo o no hizo esto Messi? Hoy todo el mundo está analizando si efectivamente Lionel Messi chutó la casaca de México y por qué él tenía esta casaca. Y bueno, evidentemente cuando termina un partido de fútbol existe el intercambio de camisetas. Se metió desde el cunagüero en ex compañeros de Lionel Messi del Barcelona explicándole a este boxeador de que evidentemente este chico no sabe absolutamente nada de fútbol. Primero que nada, si vamos a analizar, porque así llegó esto, analizamos ahí justamente el video donde claramente Lionel Messi, creo yo, no se da cuenta que está chutando la casaca, la camiseta de México. Él está obviamente sacándose los botines una vez que termina el partido de Argentina, la victoria de Argentina ante México, porque por fin ganó Argentina, entre paréntesis. Estoy tipo los de Bangladesh, ¿verdad? ¿Bengalí? Es gentilicio, sí, es una raza de gatos del gentilicio de los de Bangladesh. Bueno, lo que sí es que no lo hace adrede, por supuesto que no. No creo que Lionel, encima que se dan cuenta que todo el mundo está grabando el, no es el camarín, el vestuario de los jugadores, no va a hacer eso adrede. Lo que sí es que todo el mundo le hace el favor, hoy estamos conociéndole a un boxeador a través de este video, a través de esta amenaza. A nadie le importa, a nadie le interesa, es como que el milagro de la Virgen de Gacupé de Guadalupe, no sé en qué fecha es la celebración de la Virgen de Guadalupe. Ya se te hizo el favor, nene, imagínense, porque el Kun Agüero pues ya no es más, ya no juega más fútbol, pero está metido en el Twitter, es gamer. Él mismo luego le pone, no sabes nada de fútbol, querido, ¿eh? ¿Viste? Lo que sí es que, nada, pregúntale a Messi si le importa y si efectivamente no creo ni que se crucen estos chicos. Y si se cruzan, tampoco le va a hacer nada. Contigo, Gustavo Lázquez. Bueno, así como a Carmiña le sorprendió esta figura que aparece a nivel mediático en todas las redes sociales, en todos lados hablando de él, tampoco lo conocía a Canelo. Y ahora me entero también que existe una FIB, AMB, OMB, CMB y otro tipo de organizaciones. ¿Cuál es la diferencia? No lo sabía. La AMB es la Asociación Mundial del Boxeo, el Consejo Mundial del Boxeo es CMB, la OMB, Organización Mundial del Boxeo y otras asociaciones había sido. Este Canelo es el campeón mundial de todas estas asociaciones. En serio, Carmiña, qué mal que estoy realmente que nunca escuché de este hombre en el boxeo. Por lo visto que no sigo luego absolutamente nada. Pero sí, la maldad con la que publicaron las imágenes de Messi, que yo, dicho sea de paso, siempre dije que este muchacho, la honestidad y la humildad que él tiene es todo para el marketing nomás. Pero en este caso, no creo que haya sido intencional lo que hizo, porque como cualquier hijo de argentino o paraguayo o lo que sea, se quitó el zapato o el botín, como le dicen a algunos. Champion. El champion, exactamente. Con el pie, como cualquier otra persona, sea así, se le fue a la camiseta. Y otra cosa, señor Canelo, la camiseta de fútbol no es la bandera de tu país. Es solamente una, es un trapo de un club, de una asociación. No, 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 no. Pero de igual forma, si bien representa obviamente la bandera del país, porque están representando al país con la camiseta, hay miles de camisetas en el piso, tanto de Argentina como de México. Y claramente, a ver, Lionel Messi creo que no tiene ni un punto de maldad. Él está metido en el fútbol, fútbol. En este caso no creo que haya sido fútbol. Y chicos, a ver, y este chico obviamente tiene mucha, mucha rabia, encima, después de que México haya perdido. En todo caso, vayan y agárrense con el Tata Martino. Que a todo esto me reí muchísimo de los memes de que supuestamente el Tata hizo todo a propósito de que el Tata iba a entrar al cosito de los jugadores de Argentina. Eh, eh, wow, que hizo todo a propósito. Chicos, esto es fútbol, no hay mucho para analizar. Gol, es gol. No, yo tengo una consulta para Don Crípulo. En tu época de juventud, había también jugadores que eran gamers. No, y ahora son todos putos luego. No, no, es que... Gamer. Gamer de jugando. Que le gusta jugar de jueguito. Y si, juegan entre ellos, si aprietan todo su mano entre ellos, todos putos. No, hasta aquí por ahí era en tu época, Don Crípulo. No, y le ataban también a alguno y le daban bien duro. Hasta emponado me dijo. No, 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 no. Gamer, viene de juego. Ah, pero es periodista con gays, drogadito pa. No, es de los gays. Pero bueno, ya. Bueno. Muchas gracias. Ya, lo quiero explicar. Hablando de gamer. Estimados amigos, no tomen periodos más largos que los de Nicole. ¡Ja, ja! Eso es posible. Chao. Muchas gracias. Chao.